¡Hola! Hoy os vamos a hablar sobre... ¡El cambio climático! El cambio climático es la variación global de la humanidad. Puede ser debido a Rosas Agrones, pero también a la acción del hombre. Las principales cosas que provocan son... El aumento de las bases de efecto invernadero, la destrucción de ecosistemas marinos, y el aumento de la morfina. Estos son sus principales efectos ambientales. Cambios de ecosistemas y distancia. Loretimiento de los polos y subida del nivel del mundo. Extinciones de ecosistemas. Fenóganos meteorológicos extremos. Pero para tantos problemas, tenemos que cambiar sus funciones. Y para ello, estábamos nosotros. Hoy os vamos a dar varios consejos para frenar el cambio climático. Número 1. Recicla siempre toda tu basura. En vez de utilizar tu coche con método de transporte, utiliza una bicicleta o el transporte público. Asegúrate de consumir el menor plástico posible. Por último, fíjate en que los productos que compres lleven la etiqueta ecológica europea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!